Es un privilegio una vez más y una bendición de Dios el darme la oportunidad de por quinta vez poder defender mi título mundial en mi país y al frente de mi público tan querido que es y que tanto apoyo me ha brindado. Así que viva la emoción con nosotros y arriba Perú el título se queda en casa. Hombre, me siento contento porque es una prueba difícil para mí, me catapulta entre los 10 mejores del mundo así que que me va a achicar eso, al contrario me va a alegrar es como tían hoy, te va a dar la tarea, si ganas esta tarea te doy 10 mil dólares, 20 mil dólares, qué sé yo qué, lo que normalmente no te pagan. En los Estados Unidos aprendí a respetar a los peleadores no por su experiencia sino por lo que cómo se ven entrenando y peleando así que solamente me queda decirle que voy a hablar con esto. ¡Gracias!